Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La Mayordomía Primera de Pedro 1, 15 y 16 Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Estamos ya buscando nuestro fin del tema de la mayordomía Y estamos viendo el papel y la importancia De este concepto en nuestra vida Hemos aprendido por lo menos cuatro cosas que hoy quiero repasar Número uno, mayordomía es el plan que Dios ideó Para que los seres humanos tuvieran felicidad Yo soy tu dueño, tú eres mi criatura Yo te proveo todo lo que tú necesitas Y tú me ves a mí, me obedeces porque eso te va a dar felicidad Eso es mayordomía Lo segundo que hemos aprendido es que Ser mayordomo es una responsabilidad de cada persona en esta tierra Sea de la religión que sea Del país que sea Esto nos incluye absolutamente a todos Hay cuatro cosas importantes que nosotros debemos cuidar como mayordomos Para tener equilibrio en nuestra vida Y tener felicidad Uno es cuidar cómo usamos el tiempo Para que cuando el tiempo pase No estemos arrepentidos de no haberlo aprovechado Dos, nuestras habilidades Hacerlas crecer Saber que vinieron de Dios Que son un regalo de Dios Que uno es bueno en algo Solo por la misericordia de Dios Tercero, tenemos un cuerpo Para cuidarlo Para que esté sano Para que no se enferme O para que se enferme lo menos posible Si hiciéramos más por cuidar nuestro cuerpo En lo que llevamos a la boca y en nuestros hábitos Tendríamos una vida más saludable Y el cuarto elemento y área es Que el dinero es todo de Dios Y que Él ha hecho un pacto con nosotros En cuanto al manejo de ese dinero Cada persona en la tierra Tiene una responsabilidad delante de Dios Por estos cuatro elementos Tercero, hemos aprendido que la mayordomía es un acto de fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Yo lo creo Yo lo practico Yo veo los resultados Eso acrecienta mi fe La única manera de saber Que una silla funciona Es que te puedes y debes sentarte en ella Mientras tanto La fe será solo un elemento teórico Cuando te sientas en la silla Eso se vuelve un elemento práctico La mayordomía es un acto de fe Y el cuarto punto Es que la mayordomía tiene que ver con un proceso muy importante El proceso de ser santos Es decir La capacidad que Dios le da al ser humano De dejar de pecar Él dice Sed santos en todo En todos estos aspectos De tiempo Habilidades Cuerpo Y dinero Me encantó una cita para compartir con ustedes Y dice así La santificación del alma Mediante la obra del Espíritu Santo Es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad La religión del Evangelio es Cristo en la vida Un principio vivo y activo Es la gracia de Cristo revelada en el carácter Y forjada en buenas obras En otras palabras Si al Espíritu Santo no le permitimos que haga la obra De trasplantar a Cristo De él Hacia mi vida Estaremos totalmente perdidos Para todo Absolutamente para todos La mayordomía no es otra cosa Que el plan de Dios para rescatar al ser humano Y el día de mañana Hablaremos más Sobre esta situación Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día lleno de bendiciones